Tendido en el tenso hilo que se crea entre yo y mis expectativas, tender al tiránico yugo que yace bajo llave encerrado en la valla que se crea en el silencio de mis ojos con los tuyos, murmúrame palabras aunque sean marmorias, malgasta tu saliva, recuerda en tu memoria que no es por voluntad propia cuando te huyo, desentendido del terco truco que se forme entre mi objeto y mis subjetivos, tratar al tártaro verdugo que yace sobre sus heces, frandeándose en el zulo que ciñe mi cintura con tus muslos, claudícame palabras aunque sean de cólera, malgasta tu saliva y yo estaré festivo, recuerdo en mis adentros que mi caverna es críptica y la cripta mi cromado averno, mi consuelo no es un dios, mi cansancio es esa concavidad castrada que intenta engendrar a un déspota, mi nudo en la garganta garabatea golpes agasajando gritos como gárgolas en bóvedas, se hace añicos dañándose su voz, su fe en mi sufre pues en mí su fertilidad es rémora, su cráneo recalcitrante se demacra con tusiones como quien clava lágrimas en córneas. Entonces la valla arde y el silencio explota, el peso aprieta con tal fuerza que rompe el miedo y hace florecer el odio, como la ignorancia es tan del hombre que lo rompe y hace florecer la guerra, la existencia ama al ignorante y por eso el amor es caos y el amor averra, el ignorante ama a la existencia y por eso el amor es ciego y el amor es sólido. Te diré que te caes por creer que mi caos es algo que yo creo, te diré que no me lees y no ves en mí el apogeo previo que se contrae, justo antes que se enzarcen las lanzas en la justa, justo antes que se enlace enlace en mi laringe, en el yugo al que me subrobo y me constringe subyacen haciendo de sustrato las llamas que me queman y me guían y me gustan, porque supeditarme a una anarquía angosta me da más margen que un capitalismo amplio, porque quererte no me sale tan a cuenta como amarme, porque quererme no te sale tan a cuenta como huir ahora que acabas de conocerme. ¡Ayán Álvarez! Seguimos con esa base, qué guapa, ¿eh? ¡Ayán, ya, ya! ¡Bien!